Contar con profesionales motivados, con espíritu emprendedor y capacidad para manejar la incertidumbre es fundamental para una empresa que se enfrente al reto de la internacionalización. Esta es una de las conclusiones del primer desayuno de trabajo de I.O. Corporación en el que medio centenar de profesionales han abordado la importancia del capital humano en la expansión a nuevos mercados. Nosotros estamos hablando de servicios, no es cuestión de que fabriquemos algo y tengamos las dificultades de fabricación o las logísticas que pueden tener otros y que yo ahí no me atrevo a pronunciarme. En el tema de los servicios, porque ahí hay aspectos importantes de cómo prestar esos servicios y contar con recursos humanos, con profesionales del país de destino, hacerlo desde aquí. Hay que desplazar a profesionales y ahí entramos precisamente en esta problemática que hoy a lo largo de la jornada vamos a abordar. Juan Manuel Álvarez ha asegurado que la cooperación entre empresas es fundamental para avanzar hacia el éxito y con esa idea ha firmado un convenio de colaboración con la plataforma de recursos humanos LinkMyJob. El convenio con el Grupo I.O. es un intercambio de servicios. Ellos nos van a ayudar mucho, seguro, en Aragón y a nivel nacional a difundir la herramienta y nosotros, humildemente, desde nuestra parte, ofrecer todo el servicio de recursos humanos a todas las empresas que conforman el Grupo I.O. El director general de Laboratorio SISDIN, Juan Naya, la directora senior de Recursos Humanos en Excite Technologies, Ana Solana y la asociada del Área Laboral de Cuatro Casas, Sara Benito, han protagonizado las ponencias del primer desayuno de I.O. Corporación. El objetivo del Grupo Empresarial es que este sea el primero de muchos encuentros que permitan a los profesionales compartir sus experiencias de crecimiento y generación de empleo. Gracias. 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 Gracias.